bienvenidos a recetas y más con elisa el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de chompipe pavo guajolote turqui como ustedes lo llamen va a quedar esta comida bien riquísima lo vamos a hacer así guisadito con su salsita bien sabroso especial para cualquier ocasión que tengan ustedes aquí tengo los ingredientes por supuesto tengo un chompipe así cortadito en pedazos yo le quité el pellejo porque tenía mucho canuto y para no estar batallando pues se lo removí entonces también vamos a ocupar salsa inglesa mostaza de este sazón completo consome de pollo y sal eso sería para sazonar el guajolote o chompipe también tengo tomate cebolla chile verde ajos y un sobrecito de sazón goya para el recaudo vamos a utilizar las especias o relajo que es un compuesto de estas semillitas calabaza jonjolín orégano laurel maní chile ancho y un pedazo de bolillo para que espese un poquito bueno y ahora vamos a agregarle todos los ingredientes voy a agregarle la mostaza una cucharada una cucharada una cucharada de consomé de pollo la salsa inglesa una cucharadita sazón completo una cucharadita y media pizca de sal ahí al gusto de ustedes y pues vamos a revolver esto muy bien que todo esto quede bien untadito también otra cosa que les quiero decir es que el el guajolote o el chompipe o el pavo que estoy utilizando es de rancho por eso la carne se ve de otro color no es de los que venden en el supermercado sino que es de rancho por supuesto es más rico ya que lo crían pues en rancho y la carne es mucho mejor ya que lo tenemos así vamos a reservarlo mientras vamos a poner a tatemar los tomates el chile la cebolla y los ajos tomates estoy utilizando seis un cuarto cebolla un cuarto de chile verde y cuatro ajos pues ahora que ya están así bien tatemados vamos a tostar las semillas lo que es el relajo el relajo lo pueden conseguir en cualquier tienda hispana venden las bolsitas que ya trae todo completo también voy a poner a tostar lo que es un pedazo del bolillo eso es para que agarre más espesor la salsita pues ahora también en una sartén ya bastante amplia vamos a poner a freír lo que es el pavo ya que lo vamos a freír primero para que se dore y así obtenga un sabor más riquísimo voy a poner todas las piezas de mi sartén esta es una receta muy riquísima si nunca la han probado yo los invito a que la hagan es bien fácil y aquí está todo el paso a paso para que puedan prepararla y ahora vamos a dejar que todas nuestras piezas del pavo se doren muy bien por ambos lados vamos a dejarlo ahí aproximadamente unos 10 minutos y vean ya lo vamos a ir volteando para que pues se vaya dorando del otro lado y vean qué bonito está quedando bien rico huele esto delicioso mientras el chumpipe se termina de freír voy a hacer lo que es la especie y los tomates que ya voy a agregar una taza de agua y el sobrecito de sazón goya esto le dará un poquito de color a nuestra salsa ya que está licuado pues mi licuadora lo licua muy bien por eso no hay necesidad de colarlo vamos a poner en una sartén donde vamos a incorporar lo que son las piezas de el chumpipe pónganme ahí en los comentarios con qué nombre conocen esta ave ustedes si la conocen de otro nombre pónganlo en los comentarios y pues aquí estamos revolviendo la salsa y vamos a agregarle lo que es el chumpipe y también le agregué un poquito de consomé para darle más sabor y ahí ustedes lo van probando del sabor que a ustedes les guste si necesitan sal pues le agregan más y si no así está perfecto lo dejé aproximadamente 35 minutos hirviendo para que esto quedara así de sabroso y riquísimo miren nomás cómo se ve esto está para chuparse los dedos háganlo si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios y con gusto les estaré respondiendo gracias por ver hasta el final los vídeos que les comparto bendiciones a todos hasta la próxima receta bye